¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video más desde su canal Peruana Enamorada de India. El día de hoy les tenemos un video de nuestra rutina después de hacer todas las cosas en casa. Estamos viniendo a saludar a la abuelita de Yashir Paterna y a todos sus tíos que viven en una sola ronda como una manzana. Espero poder grabarles y que Han y Rapsan caminen tranquilos para poder yo hacerles un buen video. Si es así que te gustó este video no olvides regalarme un like, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este video. Miren ahí están, están caminando. Esta es otra ruta muy diferente chicos, nunca les he traído por esta ruta. Una buena caminata, el doble de la caminata de la escuela de Han y después del almuerzo... Chicos, ayer yo comí mi arroz y yo comí mi putus. El putus es el arroz licuado pero crudo que sale como harina y es solamente a vapor, ni siquiera va agua ni nada. Por acá les voy a dejar una foto para que vean que es putus. Miren, esta es la ruta. Hemos venido caminando desde donde no se ve esa subida a la mano derecha. Casi 5 o 6 cuadras está mi casa. Hemos caminado todo ese trayecto hasta aquí. Y bueno, seguimos caminando. Por donde está casi la moto, por donde se va a ver casi el último, el señor de celeste que está en la moto. Ahí tenemos que voltear. Hanna, Hanna, vemos acá va a venir el carro. Miren, todo es bosque, es flora, es fauna, todo. Flora, flora, es como, así como más de agricultura. No es tanto para vivienda esta parte. Chicos. Hanna es la más mona caminando con la mochilita atrás. Hanna, ¿quién te regaló esa mochila? Mi tía Joana. Ah, hola tía Joana. Hola tía Joana. Mamá. ¿Quién te regaló tu polo del hombre araña? El tío José Manuel. ¿Cómo se llama el tío? Tío José Manuel. Mi tía me ha hecho una rama si se mueve con un día arrastrado. Bien, chicas, ahora sí viene un carro muy grande. Esperen, esperen, Hanna, dame la mano. Dame la mano. Ok. Ahí viene ese carro muy grande, así les tengo que agarrar la mano porque a veces Hanna y Ranzán se desesperan. Y ahí sí, me da mucha miedita esta parte. Chicos, ya está. Chicos, mi tío José me ha hecho una rama cuando ahorita no era de Colombia y me ha hecho una rama de Halloween. Ajá. Ahí estamos, miren, esta casita de acá es la única que hasta ahora vamos a ver. Es donde es una familia católica. Chicos. ¿Qué hijo? Hanna, espera. Hanna, yo me he caído mi herida. Y acá me dice que se cayó. Bueno, esta es una familia católica, es una historia un poquito triste. La señora se quedó sola en tremenda casota porque su hija, su hijo, perdón, vive en Canadá. Y su hija se enamoró de un hindú, se convirtió en la religión del hinduismo. Y pues en este pueblo no existe casi como las conversiones. Hanna, 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 no existe casi las conversiones. Conversiones, así sea, mis hermanos, católicos, hinduístas, no lo ven muy bueno. Es un pueblo muy reservado, muy recatado, muy a lo antiguo, que conserva mucho su cultura, sus costumbres. Entonces la señora le dijo, bueno, si te quieres casar, te quieres convertir con otra gente, otra religión, tú has muerto para mí, te olvidas que soy tu madre y eso fue la chica más, no ven para acá, el carro. La chica más decidió, pues no, por su amor, por su matrimonio, por la persona que amó y se fue. Viven en Delhi y la señora se quedó con esa tremenda casota. Tienen un montón de plata, casi todos esos terrenos, miren, son de ella. Y por acá hay un sitio donde son pollitos, chicos, eso de ahí es granja de... Ven, Hanna, Hanna, ven, son granja de pollos para la venta. Aquí los crían desde chiquitos, desde chiquitos. No podemos entrar porque esto es privado. Y le ponen las hormonas, pues, ¿no? Para venta al mercado, es la verdad. Ahí hay muchos pollitos, todas esas casitas son de pollitos. Chicos, yo me gustó un pollito para que mi casa, porque mi gatito... Miren, chicos, todo lo que hemos caminado, hasta donde no se ve, ya que baja la pista, así como una bajadita, ¿verdad? Y ahí todavía falta para llegar a la esquina y doblas a la derecha mi casa. Es bastante largo esta caminata. Pero aquí estamos. Chicos, actos para caminar. En mi casa. Mamá, esto parece como mi casa. Ajá. Hanna, espérate. Vamos a ver si es que se pueden ver. Miren, chicos, no sé si se llega a ver los pollos. Ahí por ahí están. No sé si lo llegan a ver, creo que no. Chicos, hay una vaca randa comiéndolo poco. Ajá. Esa es una, este... Donde crían muchas vacas. Es una granja también acá en esta casa. Son de católicos. Esta avenida es más de familia católica. Mira, pues ahí tenemos los chivitos. Ahí están los chivitos. Y este es más de familia católica, como les digo, esta ruta. Y bueno, pues... Miren, ahí ellos a la parte de atrás tienen su establo. Todo lo que es vacas y también búfalos. Y pues se dedican a la venta de leche, ¿no? Vienen a la vaca, a todo este pueblo. Brindan... Bueno, pues esto, les venden la leche a las tiendas, a todos, a todos. Y también vienen a comprar acá la casa. Yo no compro aquí porque su vendedor de ellos pasa por donde yo vivo. Y bueno, pues como les enseñé en un video anterior, yo compro en otro lado la leche. Y por fin, chicos, vamos a llegar ya a la curva donde se entra la residencia de la familia Tironilate. Más conocida como la familia Yapán. Y esto es, bueno, esa es una historia, ¿no? El abuelo, por parte paterno de mi esposo, el abuelo, el papá de mi suegro, llevó un poco a pecho las reglas del Islam y tuvo tres mujeres, tres matrimonios. A todas las mujeres y a todos sus hijos que estuvo con las tres mujeres, les dejó a todos terreno por igual. Entonces, él agarró esos terrenos casi de toda la manzana. Entonces, por eso es que todos los hijos viven así, en la misma manzana. Mi suegro también tuvo terreno ahí, pero él lo vendió hace muchos años cuando se casó en el coñado. Esa es una historia muy larga. Si deseas saber más de esta historia, déjanos abajo un mensaje para yo pasarte un video especial de esta historia. Bueno, chicos, ahora sí, miren, eso es todo lo que hemos caminado. Ahora entramos a la residencia. Acá empieza un tío que se llama Osenkaka, un hermano de mi suegro, de segundo matrimonio. Y ahora sí. Ahí viene una casa. Esta casa sí, no. Esta es una de unas católicas también. Ana, espérate, hijo. ¿Ya ven? Sí, vamos a ir a mí. Bueno, pues aquí sí la pista está un poco abandonadita. Es que esto ya deberían hacer lo mismo que viven acá, pero no sé por qué no lo hacen. Sí, estoy feliz para venir. ¿Estás feliz porque has venido aquí? Sí. ¡Wow! Miren qué bonito esto. ¿Ya te vas? ¡Chao! ¡Ay, un gatito! Ajá. ¡Ay, un gatito! ¡Ay, un gatito! ¡Ay, cayó! Camina, Hazo. Camina con tu hermano. Despacio, cuidado, se cae. Hanna, la mano a tu hermanito. Hanna, la mano a tu hermanito. Miren, chicos, nos cruzó un gato negro. No creen eso. Hanna y Rosana, los más felices aquí. Mi suegro está viendo la idea, la propuesta de vender la casa donde estamos y comprar un terreno en esta residencia. Porque aquí están todos los primos y todos los hermanos de él. Esta es la otra casa del tío Aniskaca, que es un tío muy querido, que se encuentra malito. El segundo matrimonio tiene su hijo. Y ahí está la casa del tío Maniskaca, que ese sí es el hijo del primer matrimonio. O sea, de hermano directo. ¿Lemsa? ¿Unda, papi? ¿Cuándo se me va a hacer? 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 ¡Adiós! 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 Nos encanta mucho bailar, no puedo ponerle fondo de la música que bailaron por temas de copyright y nada pues espero de que este video les haya gustado. Si fue así no olvides regalarnos un like, dejar tu comentario y compartir este video. Muchas gracias por siempre apoyarnos. Y miren pues esas dos hermosuras, netamente indias, son católicas, son muy buena gente, su familia también. Y nos dijeron de que este año les ayude a armar el nacimiento. Espero poder hacerlo. Y yo más que feliz que Hanna esté jugando con ellas, aprenda más de ellas porque gracias a ellas está aprendiendo más a hablar, a ser partícipe de las danzas sociales aquí en India. Y miren que hermosura, cómo bailan, cómo se mueven, esa elasticidad que tienen. Yo la veo a Lalu que es la mayor y la veo a Hanna de Grande. Son muy, muy inteligentes. Sin nada más que decir, chicos, me despido de ustedes. Muchísimas gracias, 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 gracias. Y nada pues, ¡Bye!